Muy buenas chavales, estáis en el canal de G-World, encantado que hacéis conmigo Hoy tenemos un combate que te cagas Hemos bajado de categoría porque ya en el peso pesado ya no podíamos pegarnos con nadie más Hemos bajado a la semi pesado Y para darnos la bienvenida nos peleamos contra una leyenda de los combates, de peleas mixtas Uno de los campeones de campeones Y me iluda la que nos espera Aquí le tenemos, sí señor Menuda fiera Así que en el modo semi pesado pues tendremos muchos más tíos con los que zurrarnos Y partirnos la cara A ver por culo que nos dan porque en semi pesado hay unos cuantos que tela Aquí lo tenemos, Chuck Liddell Uno de los maestros de maestros Con 41 tacos y el tío todavía está activo, ¿verdad? Es que el hijo de puta impone solo con verlo Pues no he visto yo combates del pavo este Te mira mal y ya te ha dolido como una guantada Lo llaman el hombre de arena Y en esta esquina el señor Carter Campeón de los pesos pesados de la UFC Y ahora nos vemos en el peso semi pesado Para partirnos la cara contra los campeones Porque en esta categoría los hay tela Con más peligro que una piraña en un bidé Y aquí el señor Mario Yamasaki Ya sabéis, chavales, no quiero mordiscos en los huevos El dedo fuera del culo Y las orejas os las dejáis en su sitio Así que ala Y van a empezar las hostilidades O para decir las hostias Tú estás listo, tú estás listo Pues hostia que te ha criado Y como tú comprenderás No te voy a dejar ni respirar ¡Venga, campeón! ¡Vamos, chaval! Si conseguimos darle una albuena va para el suelo ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vamos, campeón! ¡Toma! ¡Pues para el suelo! ¡Anda que ha durado el campeón de campeones! Es que Roddy ya hace en la boca, tío ¡Ah, ja, 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 ja! Yo le hemos dejado el cuello para vamos Le hemos meneado la cresta de sitio Eso, o que le ha llegado el momento de tener que rezar para la meca Y se ha quedado el pobre hombre ahí Un segundo que voy a rezar a la meca Y ahora vuelvo Que también es posible Hola, chavales Nuestro debut en el peso medio Hemos noqueado una leyenda Que no va a servir para nada, pero bueno Y seguiremos con los combates del señor Carter A ver si nos cargamos a todo el peso medio Y todo alante Ahí está el señor Campeón de que cárter Victoria por KO Y nos vemos en el próximo combate, chavales Ya sabéis Suscribiros al canal Le dais un like Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!